Tras eliminar a Narrala y la mayor parte de la cúpula de Hezbollah, los aviones iralíes siguieron atacando a los líderes restantes, incluido un ataque en el corazón de Beirut a primera hora del lunes. Netanyahu dice que Israel seguirá atacando al grupo terrorista y enfrentándose a otras amenazas en la región. Estamos cambiando la realidad estratégica en Oriente Medio. Cambiar el equilibrio de poder conlleva a la posibilidad de crear nuevas alianzas en nuestra región, por una sencilla razón, porque estamos ganando. Nuestros enemigos y nuestros amigos vuelven a ver a Israel como realmente es, un país fuerte, un país decidido, un país poderoso. Netanyahu explicó por qué Israel atacó al líder de Hezbollah. Nasrallah no era otro terrorista, era él terrorista. Él era el eje del eje, el motor central del eje del mal de Irán. Él y su gente fueron los arquitectos del plan para destruir Israel. Los yihadistas islámicos y sus aliados lloran la muerte de Nasrallah y juran venganza. En el parlamento iraní y en las calles de Teherán se oyen gritos de muerte a Israel. Queremos represalias, una represalia rápida. Definitivamente nos vengaremos de la muerte de Hassan. Y en todo Israel e incluso otras partes de Oriente Medio, muchos lo celebraron. Israelías bailaron en idioma y los rebeldes sirios, que desde hace tiempo son objetivos de Hezbollah en Siria, encendieron fuegos artificiales y celebraron. Israel también está llevando a cabo potentes ataques contra los Houthis en Yemen, después de que intentaran atacar el aeropuerto Ben Gurion el pasado fin de semana, cuando Netanyahu regresaba de dirigirse a las Naciones Unidas. En una amenaza velada a Irán, el jefe de Estado Mayor Militar israelí afirma que el Estado judío puede alcanzar cualquier enemigo por lejano que esté. Sabemos llegar muy lejos, sabemos cómo llegar aún más lejos y sabemos cómo golpear allí con precisión. Y en los Estados Unidos la administración Biden seguía pidiendo a Israel que se frenara en el Íbano para evitar una guerra total. ¿Puede evitarse una guerra total en Medio Oriente? Tenemos que, realmente tenemos que evitarlo. El exsecretario de Estado Mike Pompeo no está de acuerdo. Deberíamos decir clara y llanamente acabar el trabajo. Nasrallah estaría vivo hoy si el alto al fuego de la administración Biden hubiera entrado en vigor. Toda la cúpula de Hezbollah estaría viva hoy si los israelíes hubieran aceptado el alto al fuego.